Ahí estamos. Bueno. Aquí habíamos dejado la clase pasada en donde habíamos hablado de una de las propiedades del fluido y que para nosotros iba a ser muy importante porque de ellas van a depender muchas definiciones, digamos, a partir de las cuales nos iban a permitir hacer cálculos bien reales sobre el movimiento de los fluidos y la definición estaba vinculada al concepto de viscosidad. O sea, quiero retomar acá para que no nos quede colgado el tema, o sea, como introducción porque vamos a ir avanzando a partir de ahora de a poco y este concepto no me gustaría que quede en el olvido. habíamos visto o hecho la el paralelismo entre lo que era un sólido rígido y un fluido en general y habíamos visto que en el sólido rígido nos decía que la que si lo sometíamos a una fuerza y esto era nuestro sólido rígido paralela a una de las caras de nuestro cuerpo aparecía una tensión que le habíamos llamado S de corte que era directamente proporcional a su módulo y a una deformación esta deformación que le habíamos llamado deformación unitaria aparecía por el hecho de que en el cuerpo cuando le aplicábamos la fuerza esa que está dibujada ahí aparecía una fuerza menos F entre la superficie en contacto con el cuerpo y el cuerpo mismo ¿no? entonces esta fuerza F tenía como oposición esta fuerza menos F tal que en la cara del cuerpo aparecía esta tensión que era proporcional a la deformación y la proporcionalidad nos lo estaba dando G por lo tanto decíamos que el cuerpo si resistía esta fuerza F debido a la aparición de esta fuerza menos F cuando analizamos el 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 fluido tomamos en este caso un líquido y supusimos es decir la 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 práctica o el experimento parte en base a la ecuación de Newton en donde hacíamos circular un fluido entre dos capas o planos uno de los cuales estaba fijo y el otro lo podíamos mover mediante la aplicación de una fuerza F ambos ambos estaban separados por una distancia que vemos acá que la denomina en el libro y sub cero y se veía que la aplicación de esta fuerza F le daba a la placa en movimiento una velocidad B que es la que está indicada acá es decir que todas las este partículas en contacto con la placa en movimiento adquirían una velocidad B como lo estamos viendo acá si todas las partículas que están acá tienen esta velocidad y las partículas que estaban en contacto con la placa fija tenían una velocidad nula por lo que la aplicación de esta fuerza se llegó a la conclusión haciendo experimentos que era directamente proporcional era directamente proporcional esa fuerza F al área de la placa estaba en movimiento y al gradiente de velocidades y por qué hablábamos de gradiente de velocidades porque hay una variación entre la velocidad nula que tienen las partículas en contacto con la placa fija y la velocidad B que tienen las partículas en contacto con la placa móvil entonces a lo largo de esta distancia I sub cero hay un gradiente de velocidades que nos dice que la velocidad varía en esa dirección en realidad eso es lo que es gradiente que es un vector fíjense que la fuerza es un vector el área nos viene dado como un escalar por lo tanto el gradiente debería ser un vector bien entonces la proporcionalidad entre f y el gradiente estaba dado a través de lo que se define en la mecánica de los fluidos como la viscosidad entonces es obvio que si nosotros pasamos el área al primer miembro acá nos va a quedar si analizamos esta fórmula acá f sobre a igual a esta proporcionalidad o este coeficiente que hemos definido como viscosidad y el gradiente obviamente la fuerza dividida al área nos queda como una definición de tensión entonces tenemos que la viscosidad es el efecto o la característica que presenta el fluido ya hablamos de fluido ojo que puede ser un líquido y un gas a deslizarse ya sea en contacto con una superficie como pueden ser estas placas o bien en contacto por el rozamiento de unas partículas con otras porque nada opta de que la placa móvil y la fija la reemplacemos y hagamos el análisis del el el rozamiento que tienen las distintas capas del fluido al moverse una a continuación de la otra entonces ahí estaba la diferencia si nosotros comparamos esta fórmula que era la del sólido rígido reitero en donde había proporcionalidad entre tensiones y deformaciones acá vemos que la tensión por más pequeña que sea me origina un gradiente de velocidad por lo tanto concluíamos que el fluido el fluido esperen un minutito no resiste ningún tipo de esfuerzo es decir que por más pequeña que sea esta tensión siempre va a aparecer un perdón siempre siempre va a aparecer una tensión acorde para que me produzca el gradiente de velocidad por lo tanto los fluidos los fluidos no resisten ningún tipo de esfuerzo en la dirección de su movimiento como si lo hace el sólido rígido entonces este es el concepto de viscosidad bien bueno esto ha quedado colgado acá habíamos dicho que las unidades no coherentes de viscosidad eran como el cociente entre dos tiempos acá ya estas se las muestro porque el ingeniero Heredia nos hizo una observación ahí no sé si se acuerdan que decía metros cúbicos yo la corregí a la fórmula y puse el tiempo de vaciado de 200 centímetros cúbicos del fluido en cuestión por ejemplo un aceite sobre el tiempo de vaciado de 200 centímetros cúbicos del agua a 20 grados entonces esta relación de tiempo fíjense es adimensionada es decir no tiene ningún tipo de dimensión entonces estos son los grados no coherentes de la viscosidad este que está puesto acá era el grado Engel pero habíamos visto también que era de muy este de mucho uso y el que más tenemos contactos nosotros como mecánicos el ese uso ese uso o sea el sistema Cyborg este universal o el SAE esto se utiliza mucho en la industria automotriz para para los vehículos el SAE 40 SAE 60 esta es la viscosidad del aceite este número representa la viscosidad del fluido pero reitero no tiene ninguna unidad que lo acompañe porque son unidades no coherentes de la viscosidad estamos hasta ahí y este concepto que nos va a perseguir este capítulo y el otro nosotros vamos a considerar a menos que digamos lo contrario de que un fluido es ideal cuando su viscosidad es nula o sea tanto vamos a ver un capítulo de hidrostática en donde la viscosidad no interviene y el de hidrodinámica son los primeros no sé dos o tres capítulos Martín no me acuerdo en donde vamos a considerar los primeros dos capítulos dos capítulos en donde bueno vamos a considerar la viscosidad nula es decir vamos a considerar fluido ideal es decir no vamos a considerar estos TAU van a ser iguales a C por lo tanto no hay pérdida por fricción ese sería el concepto cuando entremos al estudio del fluido real vamos a ver que vamos a tener que a las ecuaciones adaptarlas para que contemplen el fluido real eta es distinto de cero por lo tanto las ecuaciones van a tener que contemplar esa condición de que la viscosidad es distinta y eso nos va a llevar toda la parte de la mecánica de los fluidos cuando terminemos con fluido real vamos a terminar con la mecánica de los fluidos estamos hasta ahí si profe bien le vamos a agregar una propiedad que es muy útil conocerla y es de aplicación a nivel laboratorio y muchas veces a los a los colegas a ustedes los albañiles a los civiles los vuelve loco esto la tensión superficial cuando hacen mal las capas aisladoras ¿qué es la tensión superficial? es una pregunta que debemos hacer y que nos va a llevar a adentrarnos un poquito en esto y a encontrarle razón a esto que yo les acabo de decir como la tensión superficial a veces juega un papel a favor y a veces en contra ¿cómo la analizamos? si nosotros tenemos en cuenta en este caso la presencia de un líquido y acá tenemos aire o sea ambos ambos el aire y el líquido son un fluido ¿no es cierto? la condición que cumplen es que el agua y el aire son dos fluidos no misibles es decir el aire no se puede mezclar con el agua si este es un líquido ni tampoco el agua con el aire si nosotros los analizamos sobre todo a esto como un gas y a este como un líquido tenemos que ver tenemos que ver la interacción que existen entre dos fuerzas que actúan a nivel molecular que son las fuerzas de cohesión y que son las fuerzas de adhesión ¿cuáles son las fuerzas de cohesión? estas que están acá si yo dibujo una molécula de agua supongamos que esto sea agua acá esta molécula de agua tiene fuerzas iguales y opuestas a las que están al lado por lo tanto por lo tanto si uno hace la suma de todas estas fuerzas de estas moléculas nos va a dar cero es decir la fuerza de cohesión en el seno del líquido acá en el seno del líquido nos dan resultante nula ¿por qué? porque todo es un continuo es decir el agua son todas moléculas de agua por lo tanto las fuerzas son todas iguales y opuestas ¿por qué? porque el líquido es el mismo ¿qué pasa a medida que nosotros ascendemos? y el agua comienza a tener contacto con este gas que es el aire pues bien a medida que nos acercamos a la superficie fíjense el dibujo las las moléculas que están más cerca de la de la superficie las fuerzas de cohesión las fuerzas de cohesión estas comienzan a disminuir ¿y por qué? porque acá hay un gas y por las propiedades del gas que ustedes saben las moléculas están mucho más separadas y tanto las fuerzas de cohesión como las de adhesión de un gas son distintas a las de un líquido recuerden que la propiedad del gas es que ocupa todo el volumen si está en un recinto cerrado ocupa todo el volumen cuando uno lo libera ocupa todo el volumen en ese recinto cerrado en cambio el líquido ocupa un volumen determinado por la cantidad de líquido que hay por lo tanto esa es la diferencia sustancial que existe entre el líquido y el gas hay variación entre las fuerzas de cohesión a su vez en la del gas que son muy débiles en el gas son muy débiles de ahí que el gas sea fácilmente comprensible comprensible y las fuerzas de adhesión entre el gas y el líquido son menores tales que todas las partículas que están sobre la superficie no tienen fuerzas en la dirección normal a ella por lo tanto por lo tanto aparece una fuerza fíjense F me lo vamos a poner en rojo como resultante de la suma de estas fuerzas que si las tienen porque estas son las fuerzas de cohesión del agua o del líquido entonces aparece esta fuerza F pues bien esta fuerza F a lo largo de una línea L a lo largo de una línea L origina lo que se conoce con el nombre de tensión superficial acá me quedó S pero se pone con la letra sigma la tensión superficial sigma es la fuerza que para nosotros va a ser en Newton dividido una unidad de longitud la fuerza habíamos dicho que nosotros en nuestro sistema internacional íbamos a medir en Newton y la dividimos en una longitud que es el metro quiere decir que esta fuerza F es igual a sigma por L y esto se podría hacer se podría hacer un experimento si se coloca acá por ejemplo agua jabonosa entonces se ve que se forma una membrana si nosotros tenemos este este elemento que podemos deslizarlo al aplicar una fuerza sobre estos extremos esta fuerza que yo les acabo de poner acá que es proporcional a la tensión y a la longitud es la que se conoce con el nombre de tensión superficial la tensión superficial la tensión superficial es el juego entonces que se pone de manifiesto es el juego que se pone de manifiesto entre estas dos fuerzas la fuerza de cohesión y la fuerza de adhesión ¿cómo lo podemos ver a eso? fíjense acá está dibujado acá ¿no? un tubo capilar obviamente por la forma ya lo vamos a ver bien que tiene esto esto se denomina ¿alguna alguna vez le hicieron una resonancia de rodilla? no si prof si se llama menisco pero tiene la misma forma ah si los míos están un poco gastados por la edad los de ustedes no se llama menisco no va a creer no va a creer prof lo tengo lo tengo suturado el menisco ah si bueno si fútbol entonces fútbol hay que cuidarlo si no hay que tomar colágeno después viene cuando pega el hueso con el hueso que es la almohadilla que uno tiene entre el hueso del pémur y la rodilla ¿no? bueno esto se llama menisco el menisco puede tener dos formas si es así se denomina cóncavo y si es así se denomina convexo fíjense la diferencia que hay como empiezan a jugar estas dos cosas la fuerza de adhesión y la fuerza de cohesión ¿por qué decimos esto? porque si las fuerzas de cohesión son menores que las de adhesión el menisco toma esta forma es decir que el menisco se transforma en cóncavo porque hay una fuerza en este sentido en este caso que es la fuerza de gravedad que es mayor a la fuerza si sumamos fuerzas en este sentido por lo tanto se dice que cuando el menisco es cóncavo moja cuando el menisco es cóncavo moja moja la superficie porque esto puede ser un sólido entonces fíjense las fuerzas de adhesión son mayores a las de cohesión entonces el fluido moja la superficie por el contrario si la puede repetir lo último que dijo las fuerzas de para que moje las de adhesión las que se adhieren a las paredes recuerden que las fuerzas de adhesión las teníamos acá acá tenemos el contacto entre un gas y un fluido o sea tenemos dos este dos fluidos distintos ¿no es cierto? y acá tenemos el contacto de un sólido con un fluido que es lo mismo es decir en este caso las fuerzas que tiene el el líquido en este caso supongamos que sea agua o alcohol hacen que las fuerzas de adhesión sean mayores a la de cohesión es decir que tiene capacidad el fluido de mojar cuando lo pongo acá la fuerza de adhesión son mayores este el símbolo mayor a la de cohesión son mayores a esta esta fuerza de cohesión que actúa acá está debida a la gravedad entonces hace que el menisco tome esta forma o sea que moja el cóncavo es cuando moja el caso del agua alcohol y la mayoría de los fluidos moja la superficie cuando las fuerzas de cohesión son mayores a las de adhesión ¿cuál era la fuerza de cohesión? son las que estaban una molécula con otro estas cuando estas fuerzas son mayores a las de cohesión el menisco es convexo y este caso es no moja ¿cuál es el caso típico de este? Sí señor muy bien los termones el hecho el hecho de que no moje la superficie lo hace ideal para los elementos de medición ¿por qué? porque nos da una lectura verdadera lo único que uno tiene que tener en cuenta es enrazar esto para hacer la lectura pero si esta es nuestra escala perdón si esta es nuestra sería este caso nuestra escala graduada y el mercurio no moja no va a dejar ningún tipo de marca al lado al lado de la escala lo que nos llevaría o nos conduciría a una lectura errónea en cambio el agua el alcohol colorado al mojar la superficie si esta superficie tiene algún grado de rugosidad va a quedar mojada digamos por lo tanto puede conducirnos a lectura errónea de allí la propiedad del mercurio de allí la propiedad del mercurio de tener esta característica es decir las fuerzas de cohesión son muy son elevadas frente a la del agua siendo los dos fluidos líquidos el mercurio no moja y el agua si los detergentes los detergentes que normalmente usamos en nuestra casa y que sirven para para lavar la ropa básicamente son elementos que modifican la tensión superficial que es lo que queremos que hagan que mojen la superficie cuando mojan la superficie no sé supongamos que esta sea la trama de un vestido cualquier cosa si moja la superficie quiere decir que la molécula se mete adentro y cuando está adentro lo que hace es liberar todas las cosas que nos venden que son no sé antimanchas qué sé yo no sé qué más hace blancura son todos elementos químicos pero para llevarlos a esto para sacar las manchas para que lo haga más blanco no sé para que cuide la fibra se me está ocurriendo ojo no digo tiene que ingresar y mojar es decir que tiene que tener una tensión superficial baja para que la adhesión entre el agua y la prenda sea tal de que le permita ingresar al agua dentro de la prenda y liberar cada uno de estos elementos ¿que aclaró? básicamente los detergentes las cosas estas que eliminan grasas manchas y qué sé yo son modificadores de la tensión superficial que tienen en cuenta estas fuerzas de adhesión y cohesión disminuir la cohesión y facilitar la adhesión para que ingresen los productos y adentro liberen las características bueno para las cuales han sido creadas pero ¿cuál es el origen? la tensión superficial entonces ¿qué es lo que hay que hacer con estos productos? para esto los ingenieros químicos son especialistas es modificar la tensión superficial fíjense yo les he puesto acá en esta tabla los valores de la tensión superficial de distintos líquidos y les he puesto para que compare miren el mercurio con el agua está dado en newton sobre metro ¿no es cierto? la tensión superficial por 10 a la menos 3 newton sobre metro ¿no es cierto? o sea que esto es 0,00728 o 0,1,2,3 0,0728 o 72,8 para el agua y 32 para el mercurio bueno este es el problema que yo les había indicado en un principio debido a la tensión superficial si uno tiene el cimiento de nuestras casas esto es la tierra ¿no? la humedad penetra por acá la granulometría que tiene el el cemento el hormigón cuanto a lo que sea hace que se comporten digamos como capilares estos elementos y la humedad ascienda y nos aparezca en la pared si está la pared acá aparece la humedad ¿por qué asciende la humedad del suelo por arriba del nivel del líquido del suelo en razón de la tensión superficial que posee el agua? esto ya lo vamos a ver enseguida a través de lo que es la forma de Yuri cómo podemos determinar la altura que asciende el líquido esta altura H que asciende el líquido en función de la tensión superficial que no es más que considerar el equilibrio de la columna pero el valor de la tensión superficial del agua fíjense es elevado si se la compara con el alcohol bueno con el benceno miren con la glicerina es una cosa muy densa no sé si alguna vez ustedes han hecho o han jugado desde chico en un lavatorio en un cuentón un balde hacer flotar una aguja o es común ver después de los días de lluvia en los charcos en la calle ver flotar mosquitos o arañas o lo que fuera ¿no? porque pueden posarse sobre el líquido sin hundirse por esa fuerza debida a la tensión superficial ahí se explica este el efecto de tensión superficial y bueno es una propiedad también que hay que tener muy en cuenta si se tiene agua el fluido es agua por una de estas consideraciones por el hecho de que el líquido puede ascender desde el suelo a través de lo que si está mal hecha o no tenemos la capa aisladora que nos sirve para aislar el suelo del del piso digamos ¿no? o de las paredes el agua asciende debido a la tensión superficial es lo mismo que pasa no sé si han hecho también si no háganlo al ejemplo si ustedes a ver esperen un minuto vamos a borrar algo si ustedes en un balde con agua le cuelgan un trapo y lo dejan en contacto apenas con una fibra en contacto con el agua ¿cómo lo encuentran el otro día? ¿checo o mojado? mojado con el agua que adquirieron ¿y por qué se moja? ¿quién hace subir el agua? ¿porque que Dios es grande? los duendes los duendes sí a partir de ahora ojo con esa respuesta si ustedes dicen los duendes le quieren ver yo le ponemos un duende cero a partir de ahora el agua asciende por la tensión superficial las fibras son pequeños hilos entre tejidos que hacen de capilares entonces el agua comienza a ascender por sí sola hasta una altura H esa altura es la que se conoce con el nombre de ley de Jurín fíjense esto es un diámetro muy pequeño ¿no es cierto? de chico y tenemos un líquido en este caso por ejemplo que sea agua y porque el agua asciende esta altura H el agua asciende esta altura H debido a la tensión superficial a ese efecto de que hay una fuerza actuando que es igual a sigma por L esta es la fuerza debida a la tensión superficial ¿cómo se puede calcular esa altura? esta columna que tiene una altura H está en equilibrio se llama ya lo vamos a ver en el próximo capítulo equilibrio estático ¿y por qué se llama equilibrio estático? estático perdón porque las sumas de fuerzas en este caso no sé podamos poner según el eje I si esto le llamamos eje I la suma de fuerzas según el eje I tiene que ser igual a C o sea la aplicación de la ecuación de la estática nos lleva a eso fíjense decimos que la fuerza acá es tensión por longitud fíjense acá está la tensión y esto que L es es la fuerza que actúa en el menismo acá que es la tensión dos pi por r que el área del no pero pero el perímetro el perímetro eso es la longitud y si la multiplican por el coseno este ángulo que están haciendo sacando esto o sea que tienen L esto es L me siguen hasta ahí y esto es la característica del fluido lo que vimos recién los 72 newton sobre metro o sea que sigma por L es la fuerza que actúa acá y esto si para que se cumpla esto ayúdenme ustedes si señor pi por r cuadrado que es exactamente y yo por g por h ya lo vamos a ver enseguida que P entonces P por A nos adelantamos un poquito y vamos a ver enseguida F es P por A fuerza de presión es la presión por el ar porque la presión se divide como la fuerza ya lo vamos a ver enseguida divido el área ¿Queda claro esto? entonces si está en equilibrio la tensión superficial acá es igual al equilibrio de esta columna que es pi por r cuadrado que como bien dicen el área por la presión esta fuerza es igual a esto por lo tanto lo que nosotros no conocemos es H despejamos H entonces ¿qué nos está diciendo? que nuestro líquido va a depender de su tensión superficial y fíjense va a depender en definitiva porque dice habla del coseno de alfa el coseno de alfa nos está dando en definitiva el diámetro o el el tamaño del capilar el tamaño del capilar antiguamente ahora no sé pero antiguamente a los bebés a los bebés no se les no se les extraía sangre cuando le hacían un análisis con una gerinda no sé ahora México tan grande ahora antes ¿cómo hacían? tenían una pequeña lanceta o sea le pinchaban el dedito ¿y qué le ponían? un tubo un tubito un capilar era un poco tal vez de un milímetro o dos de diámetro y puesto sobre el lugar donde pinchaban el dedito solita la sangre ascendía hasta una altura H que nos daba este ¿está bien? para no meterle ninguna aguja ni producirle dolores y todo ese tipo de cosas ahora no sé cómo viene la mano pero le digo en la época en que yo llevaba a mi hijo para que le hagan nada ¿le queda claro? que es el tubo capilar y porque el fluido puede ascender por encima si este es nuestro nivel fíjense ascendió a una altura H ¿cómo es posible que el líquido sin ninguna fuerza actuando y no únicamente la fuerza debida al equilibrio de esta columna hace que el líquido se eleve? bueno la causa es la tensión superficial que nos origina esta fuerza ¿estamos hasta ahí? sí bien vamos a ver ahora el concepto de presión un concepto un poco más más riguroso más científico digamos porque el concepto que yo les acabo de dar este de que la presión es el cociente entre la fuerza y la área que hay que verlo hay que verlo un poquito más más de cerca para ello ¿qué vamos a hacer? vamos a empezar aplicando el concepto de lo que es un sólido rígido puesto sobre un suelo o un piso horizontal este sólido rígido tiene un peso W está marcado acá por lo que el piso reacciona sobre el sólido con una fuerza igual y opuesta a su peso que es la reacción digamos de modo tal que nosotros decimos que la presión que ejerce este cuerpo sobre el piso es una relación directa entre el peso del cuerpo y el área eso por definición en un sólido rígido recuerden fíjense es el peso del cuerpo la presión si vamos a poner en el texto claro es el peso dividido el área qué pasa ahora si nosotros consideramos un fluido qué pasa si consideramos un fluido y a ese fluido obviamente si nosotros lo consideramos a este sólido como si fuera una porción de líquido también definiríamos la presión como el peso fíjense acá está escrita como el peso del fluido dividido el área pero qué vamos a hacer nosotros mire lo vamos a cortar vamos a suponer que nuestro nuestro fluido lo cortamos por acá con este plano que le llamamos pi y lo ponemos acá y lo analizamos primero no tenemos el peso doble B por qué porque lo hemos cortado por la mitad digamos que tenemos el peso doble B prima que es la mitad de doble B porque el plano pi ha cortado por la mitad nuestro cuerpo esto que le dibujo acá se lo ve en rojo si bien bueno como yo lo he cortado por la mitad esto que está en línea punteada o en rojo es la mitad que no ha considerado el cuerpo del fluido perdón pero como está en equilibrio esto al estar en equilibrio digo que no se mueve yo o nosotros tenemos que reemplazar esta porción que hemos quitado el líquido por la acción que le genera en esta cara a la porción de fluido que hemos dejado allí aparecen lo que se denominan fuerzas de presión es decir la porción inferior del fluido ejerce sobre la cara inferior de lo que nos quedó del fluido fuerzas de manera tal de que este elemento doble B prima o a la mitad de doble B sea proporcional digamos al al a la acción que ejercía este peso sobre esa cara por lo tanto por lo tanto nosotros en un fluido vamos a ver que aparecen dos dos tipos distintos de fuerzas que son directamente relacionadas una al peso ¿por qué? porque tiene que ver con la masa de líquido que está acá recuerden fíjense acá doble B prima es la mitad de doble B entonces hay una fuerza esta doble B prima que es la que tenemos que contrarrestar nosotros que es proporcional a la masa del fluido y otra fuerza que actúa perpendicular a la cara de la porción de fluido que está en equilibrio y que se denomina fuerza de presión entonces definimos la presión del del cuerpo o del perdón de la porción de fluido como el cociente entre esas fuerzas de presión esta y el área acá aparece el simbolito este que lo que me quiere significar en el libro siempre que aparezca así se denomina presión media ojo no confundir con un vector no confundir con un vector se denomina presión media ¿por qué? porque ponemos el incremento o el delta este es el mismo concepto que para el análisis matemático un incremento finito ¿no es cierto? es el delta fp sobre delta ea si nosotros queremos obtener la presión en un punto bueno vamos a hacer tender el área cero y por lo tanto el incremento delta fp sobre delta a se va a transformar en diferencial o sea que p esta es la presión en un punto el concepto de que la presión es un escalar eso no lo olviden nunca fíjense de y va y va de la mano y va de la mano con el concepto de que la fuerza proporcional a su superficie y normal a ella reitero proporcional a su superficie y normal a ella que es la fuerza de presión entonces para que sea un escalar si delta fp es un vector la única manera es que uno sobre a sea un vector la única manera que uno sobre a sea un vector para que el producto escalar de a ver lo que han hecho mecánica el año pasado que me tiene que dar esto no pues un un escalar bien entonces ¿cómo tiene que ser este con este? el vector delta fp ¿cómo tiene que ser con el vector uno sobre a? si es un producto escalar aquí igual el producto escalar ya se me olvidó el módulo el módulo de f por el módulo de por el coseno ¿verdad? ¿ah no? claro ¿y a dónde está el coseno acá? dices que era perpendicular ¿verdad? sí claro perfecto la fuerza tiene que ser perpendicular ahí al área profe claro entonces ¿qué ángulo tiene f ya? 90 grados no cero ¿cómo? cero cero lo que viene se entiende ¿no? no no profe ahí me están en la misma dirección profe por eso y claro sí a ver vamos 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 a ver nosotros tenemos dos vectores el vector ¿estamos hasta ahí? disculpe me meto los dedos nosotros tenemos dos vectores delta fp y delta a está claro que son estos ¿me siguen hasta ahí? sí sí bien decimos que la presión es un escalar y la pregunta que surgió es ¿por qué es un escalar si f y si f es un vector y a supuestamente el área es un escalar la pregunta surge entonces ¿cómo es que sea un escalar? bueno a fp ya sabemos que es un vector porque es una fuerza le asignamos al área el carácter vectorial entonces decimos que p es el módulo de f por el módulo de a en realidad es uno sobre a por el coseno de alfa y ahí alfa tiene que valer cero claro ¿lo ven ahora? ahí sí me estaba cortando visualizar y el área es esa entonces no le queda otra que ser normal la fuerza al área que nosotros hemos considerado acá ¿por qué? porque f y a tienen un ángulo cero ¿le queda claro? ahí sí entonces el coseno es cero por lo tanto la dirección la dirección de la fuerza de expresión del área es la misma y de ahí en análisis matemáticos si la trabajaron se acuerdan en el 2 es que según consideraban el flujo entrante o saliente o en electricidad también lo vieron flujo magnético al área podría ser para que diera positivo o negativo ¿no? el producto de esto el área el vector área podía acompañar si nosotros teníamos este es el vector área supongamos supongamos que tenemos un campo gravitacional que así entonces el flujo a través de esta área le dábamos el signo si nosotros el área la consideramos así la fuerza así nos podía dar el flujo no me acuerdo bien una cosa negativa y si el área iba en la misma dirección que el flujo era positivo todo dependía de cómo se consideraba el área y era cómo la recorríamos nosotros a medida que la integrabamos en un sentido así o en el otro sentido así ¿se acuerdan de eso? sí entonces de ahí la propiedad que aparezca en el área de la asignación de que sea un vector para darle el carácter en este caso que nosotros estamos aplicando a nuestro a nuestro estudio darle el carácter del escalar a la presión pero la presión recuerden esto es un escalar y fíjense cómo cierra el concepto del análisis vectorial que es este con la definición ¿les queda claro? por eso en la radio cuando nos dan la presión ambiente nos dan directamente el número nos dicen 950 hectopascales ¿por qué? porque es un escalar nos dan el valor que tiene la presión o la magnitud y la unidad en este caso un múltiplo porque el pascal ¿se acuerdan que hemos visto que era un número muy chico 940 950 hectopascales entonces es un escalar en cambio si nos dicen la velocidad del viento ¿qué nos dice? 40 kilómetros por hora del sur nos dan el módulo y nos dan la dirección ¿por qué? porque la velocidad del viento es un módulo ¿cuánto es el módulo? 40 ¿y qué dirección tiene? sur de sur a norte digamos de noreste a sureste no sé depende ¿está bien? en cambio cuando nos pasan la presión nos dicen 950 hectopascales por lo tanto me voy adelantando un poquito si acá estamos nosotros y acá arriba tenemos el aire la presión que actúa sobre nosotros es la misma ¿y cómo actúa? díganmelo ustedes miren siempre perpendicular a nuestro cuerpo la fuerza de presión debido a la presión del aire sobre nuestro cuerpo siempre actúa en forma perpendicular siempre por esta característica no se olviden nunca la presión es perpendicular al área ¿para qué? para que se cumpla por definición el concepto de presión ¿me siguen hasta ahí? sí esto es lo que yo yo dibujé recién un cuerpito que era el nuestro ahí tienen una partícula en el seno de un fluido fíjense cómo están actuando ojo esto no es la presión pues la presión no la puedo simbolizar ¿qué es esto? alguien que me lo diga vector sí pero ¿qué es? ¿cómo se llama? ahora tiene nombre ya pido el nombre si un vector es fuerza ¿y el apellido? fuerza de profesión entonces esta fuerza actúa perpendicular a esta cara esta fuerza actúa perpendicular a esta y esta fuerza actúa perpendicular a esta y así sucesivamente ahora cambien esto pónganse ustedes en el fondo de la pelo pincho se tiran ahí ¿qué sienten ustedes? la presión o la fuerza de presión que le hace este líquido en el fondo ¿cómo? perpendicular a todas y cada una de las partes del cuerpo siempre si no no sería presión como esto está en equilibrio la fuerza esta sumatoria de esta F tiene que ser igual al peso al peso del cuerpo entonces el peso sabemos que vale la masa por la gravedad la presión a su vez es la fuerza dividida el área por definición vimos recién ¿cuánto vale la fuerza? M por G el área queda como está bueno lo que hace acá es multiplicar y dividir por H que es la altura a la que se encuentra sumergida esta partícula y A por H le queda B acá abajo por lo tanto la reemplazando todos estos valores M por G por H sobre B y este M sobre B es Rho por lo tanto la presión es igual a Rho por G por H línea grande P igual a Rho por G por H esta fórmula no sé ingeniero Heredia pero la vamos a aplicar de acá hasta el 31 de diciembre del 2021 mamá así es más o menos sea el 24 profe no tanto bueno el 24 de diciembre fíjense como cierra todo la densidad aquí es igual en unidades fundamentales kilo por metro cúbico G metro segundo cuadrado y H metro en qué me debería dar P si estamos en el sistema internacional pascales habíamos dicho ¿no es cierto? kilo metro segundo pascal que esto me queda newton metro cuadrado acá ¿está bien? lo mismo pueden decir ustedes ya vamos a ver enseguida de que H es igual a P sobre Rho por G esto se denomina altura equivalente lo mismo darle a la presión como altura pero como altura equivalente altura equivalente de presión la que vamos a usar mucho nosotros son hay algunos problemas ingeniero así Martín ¿no? el Torricelli si si exactamente vamos a desarrollar varios ejercicios varios problemas vamos a resolver la equivalencia con los milímetros en las columnas de mercurio también se utiliza como unidad pero como altura equivalente ¿no? o los metros que les llaman de columna de agua a través es lo mismo pero reitero son alturas equivalentes el sistema internacional no es tan definido pero los acepta por este por este concepto ¿no? que la presión se puede expresar como el producto de Rho por G por H y fíjense ustedes cómo nos da Newton sobre metro cuadrado que es el Pascal obviamente el Pascal ya lo dijimos una unidad muy chica se utilizan los múltiplos o bien el VAR pero esto sale de considerar el equilibrio de una partícula que hay varios conceptos dando vuelta que la fuerza de presión siempre por lo que acabamos de eso perpendiculares a la superficie donde actúa y el otro concepto es directamente proporcional fíjense acá directamente proporcional a la altura si lo vemos desde el punto de vista de un submarino digamos a la profundidad no como altura sino por debajo del mar ¿no es cierto? este cuanto más abajo esté el submarino mayor será la presión si es mayor la presión mayor será la fuerza de presión que actúan sobre él por lo tanto puede llegar a ser tan grande que lo desintegra ¿estamos hasta ahí? sí profe bueno profe señora señorita Ana profe si yo tengo o sea si yo hubiese buscaría la H digamos entre el cuerpo que usted dibujó y el vendría a ser de la superficie del fluido hasta el cuerpecito que dibujó claro esta H a ver esperate un cacho si no no lo puedo no lo puedo escribir esto es H si vos buscas H me dice Mariela claro profe esa era mi estaba veo como en el celular entonces veo muy chiquitito y no veía bien pero ahora sí pongamos la la definición de que la presión es ro por G y por H ojo esta es la ecuación de equilibrio de ahí sale ecuación de equilibrio si yo busco H como vos bien dices va a ser P sobre ro a esto es lo que se conoce con el nombre de altura equivalente equivalente esto para que les den metro ojo no vayan a poner newton acá que tienen que poner para que la altura nos dé en metro que tengo que poner P en que tiene que estar en unidades fundamental ro idem y g idem pues si ustedes ponen P en pascales le va a quedar pascales sobre kilómetros van a ser un despelote ¿no? se entiende ¿no? ¿queo claro eso? sí sí o sea que apela tienen que llevar el pascal lo tienen que descomponer es un newton metro cuadrado entonces va a ser kilómetro segundo cuadrado por uno sobre metro cuadrado a esto es lo que les digo esto para que les dé acá en metro si no le va a dar cualquier cosa ¿me siguen? sí profe muy bien sí son las 19 ingeniero no sé si se agregó alguien más yo me agrego un poquito tarde ingeniero no lo creen ahí estuve agregando sí ahí estuve agregando ya los que se fueron incorporando y les digo a ver quiénes me están quedando solamente Medina Graciela y Toconaz Jairo por las dudas se han conectado y no los haya visto pero de ahí el resto están todos con presente yo me conecté un poco tarde también Toconaz Toconaz entonces con presente perfecto muy bien y Medina Graciela el resto todos presentes ¿sí? bien entonces habiendo visto el concepto en líneas generales lo que hemos repasado o visto propiedades de los fluidos viscosidad como una de las propiedades fundamentales del fluido y hay presión vimos bien el concepto de presión vamos a ver la clase que viene las propiedades de la que tienen las presiones cuando actúan en el seno de un fluido que son cinco las vamos a ver las vamos a explicar vamos a terminar de redondear el término presión para ingresar a hidrostática entonces hidrostática ya les he adelantado algo es el análisis de las fuerzas de un fluido que está quieto o en reposo por lo tanto la suma de las fuerzas que actúan son iguales a cero vamos a ver ese capítulo se hace el práctico y de ahí vamos a pasar y no dejar nunca más ya a dinámica del fluido entonces ese es más o menos el panorama que tenemos de acá a un mes un mes y medio terminar de ver el concepto de presión las propiedades que rigen la presión en un fluido luego entramos a hidrostática bien digo y hacemos el práctico eso va a ser en las próximas el próximo mes tres o cuatro clases que tengamos ¿está bien? bien profe no sé ingeniero Heredia si usted quiere agregar algo más por ahí digamos sí en principio lo que únicamente para agregar es que digamos estos conceptos que estamos repasando y viendo con profundidad como decía el ingeniero quédense tranquilos que cuando hagamos los trabajos prácticos lo vamos a vamos a profundizar en esos conceptos de manera tal de que ya vayan quedando en firme ¿no es cierto? y vamos avanzando en lo que es el cursado del asignato así que no no se desesperen y si se siente un poquito perdido que ya un poquito de paciencia cuando hagamos el práctico ahí vamos a tratar de salvar todas las dudas que tengo ¿sí? profe una consulta la semana que viene tendremos clases ¿hay mesas de examen? son mesas sin suspensión de examen según lo que dicen las la reglamentación ah bien neta así que tendríamos en principio clases y bueno igual quedan grabadas las clases por si por ahí no pueden estar presentes pero la idea es irlas grabando siempre y cuando Mariela me haga acordar no hay problema las vamos grabando está bien está bien así que bueno eso nada más vemos el jueves a las 19 de entonces profe profe sí profe una pregunta te escucho hola 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 escucho ahí me escucha profe una pregunta para las mesas de electrotecnia me dijeron que usted puede ser que va a estar dando electrotecnia a la parte del ingeniero Braco y un poco la idea es acompañarlo en esta etapa de transición al ingeniero Braco que ya cumple su edad de jubilación este año la idea es tratar de acompañarlo al ingeniero Karam y al ingeniero y al ingeniero este hasta que le salga el tema de la jubilación que está previsto para este año sí decime bien profe para las mesas de las semanas que viene va a estar usted o voy a estar acompañando simplemente como te digo mientras esté el ingeniero Braco seguir al ingeniero Braco y el ingeniero Karam digamos mientras tanto como te digo va a ser un poco la transición al comienzo de este año en la asignatura hasta que salga como te digo la jubilación que está prevista para este año del ingeniero Braco bien profe gracias bueno muy bien profe detenga la clase profe la grabación está grabando sí